No, 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 no era por ti, 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 joder panda de egocentrio que se piensa que toda la miseria en mi vida son ellos, ja, ja, ja. Incluso a mí me cuesta hablar en serio cuando me pongo una gorra porque tengo cara de gilipollas, gilipollas. ¿Qué le diría? Yo, yo, ja, ja, ja. Ahí estabas, José Alberto, ahí estabas. Por eso te tenemos siempre, siempre, pero bueno, bueno, venga, venga, hombre, hombre, ¿qué tal? Pasa, pasa, una vez más, más, menos, menos, una vez menos, por favor. ¿Am I to say what? Hay muertes en los féretros de gente que mueren todos los días, todos los días. ¿Tú aquí para ponerse toman? Bueno, hombre, es como cuando, ¿sabes? como cuando, y luego te, 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 bueno, 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 es que la gente es la postia, como, 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 bueno, luego les preguntan, poco, 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 dieron decir, hubo mucho, 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 but no compromise, pero vamos, bueno, bueno, ya no está aceptado en la raíz, pero acá, 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 no, no, casi no, jajaja, lo de reírse, empieza a verse mal, eh, jajaja, como, como hacer esas cosas sin acabar en la cárcel hoy en día, ya es que cuesta, de una manera, es que uno no se atreva ni a sugerir, no voy a hacer que pueda decir que tú, no estabas condenando todo lo que, porque tú, ya sabemos de dónde vienes y lo que podrías pensar, eh, que sigue, yo, libertad, libertad, eh, eh, pero, que vosotros, sí, si vosotros no hubiera, no, 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 por vosotros no habría democracia, no, 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 que viva España, chicos, pero grande, 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 ahí, tontorre, la paz mundial, el arma nuclear, no sé qué, no sé cuánto, que te lo firme ya, hombre, que te lo firme ya la paz mundial aquí ya está hombre, joder, mira. Muertos de caracoles muertos, caracoles muertos son los únicos que se han dignado a venir aquí al fin del universo. El niño a veces se cansaba de hablar con su madre, de explicarle todos los cuentos mamá, el de, mamá, el de, mamá, 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 y la madre pepepepepepe, de niña, de niña, de neña, de neña, de neña, de neña, de neña, mamá, y la profesora decía pero qué pasa usted no le lee cuentos a su vieja y si es que yo leo cuentos porque somos nosotros así nos cuesta un poco comunicarnos veo que nos cuesta mucho comunicarnos joder colega pero oye por qué este tío aquí por hacer esto del audiovisual entonces vamos a vacilar ah